Hola, seguimos. La policía clásica tiene sus grandes continuadores. Uno de ellos, que es el norteamericano, es Van Dyne. Van Dyne, que crea un gran detective con muchas reminiscencias de Sherlock Holmes, pero es un aristócrata muy refinado que se dedica a resolver los crímenes porque está aburrido. Van Dyne tenía una gran, gran imaginación y así escribe una serie de novelas que las escribe mientras está internado con una hepatitis, no sabe qué hacer y se pone a escribir novelas de Philobanz. Philobanz, fíjense qué fino el nombre, ¿no? Es un erudito espectacular. Está el crimen del escarabajo, donde Philobanz resuelve todo por sus conocimientos de egiptología. Después hay otra gran novela que tiene, que es Los crímenes del obispo. Así la tradujeron, pero no es así. Es The Bishop Murder Case, que es Los crímenes del alfil. Bishop es el alfil en el ajedrez. Después también están dentro de la policía clásica, John Dixon Carr, que crea a dos grandes detectives, Gideon Fell y Sir Henry Merrival. Las novelas de Dixon Carr son un deleite realmente. La policía clásica siempre asegura un muy buen rato, un juego de la inteligencia, un desafío a que el lector descubra al asesino antes que el detective, cosa que no suele ocurrir. Y hay reglas, no hay que poner trampas, no hay que acudir a venenos excepcionales. En fin, la cosa tiene que ser racional. El detective de la policía clásica no es violento, no tiene relaciones con mujeres, es más bien misógino, es inteligentísimo, rápido, veloz. Y Gideon Fell y Sir Henry Merrival son gordos, además. Otra característica que será la opuesta a Sherlock Holmes, que es un flaco total consumido por sus vicios, que los tiene. Es un morfinómano y toma morfina cuando no tiene casos. Se aburre tanto que acude a la morfina para entretenerse y toca el violín. Vive en la mansión de la señora Hudson y vive acompañado por el doctor Watson. Bueno, luego de John Dickson, Carr viene la celebérrima Agatha Christie, desdeñada por los escritores policiales de Alcurnia, pero con un éxito internacional y montones de películas que se han hecho sobre la literatura policial clásica, británica, de Agatha Christie. Algunos de los cuales son, como Crimen en el Expreso de Oriente, son muy lindos, muy agradables y se han hecho películas notables sobre esas novelas. Muerte en el Lilo, El enigmático señor Queen, las novelas de Agatha Christie son buenas. Y tiene una muy famosa que es Diez Indiecitos. Agatha Christie escribió otra novela que se llama Cinco Cerditos, basada en un cuento infantil. Diez Indiecitos también está basada en un famoso cuento infantil que aquí yo lo conozco, al menos como yo tenía diez perritos, uno se murió en la nieve, no me quedan más que nueve. Bueno, la versión inglesa es la que toma Agatha Christie. Bueno, aquí entonces tenemos un quiebre porque aparece Black Mask, una novela de novelas policiales negras que son duras, violentas, sexuadas, con mujeres bellas y livianas. Y el detective aquí no se lleva bien con el Estado. Al contrario, el Estado lo agarra y generalmente le da una gran paliza porque lo agarra en alguna situación comprometida. El gran detective de la novela policial negra es el Philip Marlowe de Raymond Chandler, que era un tipo de mal, muy mal carácter, muy mal carácter, y que escribió junto a Howard Hawks el guión de El sueño eterno. En castellano suena bien El sueño eterno, que en inglés se llama The Big Sleep, que me parece un poco más vulgar, pero bueno, El sueño eterno está muy bien y Philip Marlowe tiene relaciones, le pegan, conoce a clientes que se drogan abundantemente. Él es un alcohólico, es un alcohólico apasionado, digamos. Y la gran novela de Philip Marlowe, la gran novela de Raymond Chandler, es El largo adiós, The long goodbye, en el cual lo que se narra esencialmente es la amistad que se crea entre Philip Marlowe y Terry Lennox, un personaje muy entrañable. y tienen un ritual. Se reúnen al mediodía en un bar y toman una bebida que se llama Jimlet, que es muy fuerte, pero ellos están acostumbrados a tomarla. Un amigo mío hizo el experimento de tomar todo lo que Philip Marlowe toma a lo largo del día y a la mitad del experimento cayó desmayado, absolutamente alcoholizado. El largo adiós tiene un largo adiós porque al final Philip Marlowe va a la barra donde siempre se encontraba con Terry Lennox y sabe que ese día y por muchos días más Terry Lennox no va a ir. de modo que pide un Jimlet para él y pide otro Jimlet para Terry Lennox que no está pero él lo va a compartir con él.